¡Buenos días! ¿Cómo andan? Hoy ya entro aquí con mi cara de macarada y toda agujerosa. Ando haciendo ya el desayuno porque hoy ya es viernes por fin y pues me estoy apurando para poder llevarla al transporte y no se nos haga tarde. Aquí por este lado le ando haciendo unos salchipulpos. Tengo un chorro de trastes que acomodar para poder lavarlos sucios. Y hoy así quedó su peinado de Camila. ¿Te gusta? ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oigan, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Y oigan, el día de hoy me van a acompañar a hacer una limpieza extrema o más o menos profunda de mi cocina porque sí está súper tirada. Así que si les interesa ver, sigan viendo. Y bueno, ya una vez que fui a dejar a Camila al transporte, que por cierto se me hizo súper tarde y tuve que ir a alcanzarlo más adelante, ya después de toda esa tragedia y chocoaventura, vine y ya me puse a lavar todos los trastes sucios que como ven siempre se me andan juntando. Malamente no los lavo en la noche. Ya llevaba como tres días lavándolos en la noche y me estaba funcionando súper bien porque al día siguiente ya podía avanzarle en otras cosas. Pero pues después de repente así hay días en los que ya tengo otros pendientes en las noches y pues no me rinde tampoco la noche y bla, 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 bla. Puras quejas conmigo, ya sé. Pero no es eso, ¿saben? O sea, de verdad no me rinde el tiempo. Si ustedes tienen unos tips de cómo puedo agilizar y ahorrar más tiempo en mi vida, de verdad que déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! No sé si en videos anteriores ya les había enseñado, pero quiero que vean cómo tengo aquí. O sea, está hecho un caos. Y de otro lado, quiero que vean, aquí por lo general tengo los toppers de Camila, pero como ven, pues ya hay unos acá abajo. O sea, ya no tienen forma y esto urge limpiarlo y acomodarlo para saber qué toppers tengo, qué toppers no y todo eso. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a limpiar, medio trapear este piso con puro cloro para como desinfectarlo. Y ahora sí sacar todos estos y todos aquellos toppers para poder limpiarlos. Lo que no sé es si meterlos aquí arriba es lo que no sé. O sea, no sé cómo acomodarlos de una manera que se me haga muy funcional, porque mi idea es quitar todos los toppers de la escuela y todo eso y pasarlos de aquel lado. Y en este pues ya dejar como que puros toppers como para cocina, para guardar comida y cosas así. Pero a ver ahorita qué hice mi ingenio. Ya quedaron todos los trastes limpios. ¡Yay! Ya quedó. Yo solamente voy a esperar tantito a que se seque el piso. Y ahora sí a sacar todo. ¡Yay! Yo solamente voy a esperar tantito a que seque el piso. Y ya quedó desocupado. Como ven, sí está un poco amplio. Y todos estos trastes son los que estaban ahí adentro. Como ven, son un montón. Y ahorita le tenemos que ocupar, buscar un lugar adecuado para ellos, para que ya no se me pierdan y no los amontone tan feo. Ya quedó también este espacio listo. Y como ven, este sí tenía mucho más tiempo que no los sacaba y limpiaba. Porque como ven ahí abajo, pues sí se ve así ya la mugre muy feo. Y ahora sí, así es como se ve. Todos los trastes ya sacados, listos para acomodar. Así que acompáñenme y ayúdenme. Vamos a empezar a limpiar aquí. Es una mezcla de pinol con agua y cloro. Vamos a empezar a limpiar aquí. Pues ya quedó listo. Ya esa mancha ya no se le quita ni aquella, pero ya le tallé y todo. Y también las puertas ya están. Ya regresé ahorita del local. Ya son las 2 de la tarde. Bueno, 2.05 para ser exactas. Entonces ya me tengo que poner a recoger y acomodar todo eso antes de las 4. Primero lo que voy a hacer es que voy a buscar todas las tapas de los toppers, de lunch y cosas así pequeñas, para ponerlas y acomodarlas. Decidí aquí de este lado es donde voy a poner todas las cosas de lunch esta vez. A ver qué tal. A ver qué tal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya separe! ¡Suscríbete! Trastes de lounge de Camila Todavía aquí me faltaron unos Ya estoy viendo Pero bueno, ya ahorita eso es más fácil Moverlos para allá Y sí, ya la avancé un poquito Esta sí me la voy a llevar Para el otro mueble Para aquel Porque siento que sí la voy a estar ocupando Me va a hacer falta Entonces sí, para ahorrar un poco de espacio Y yo creo que Esa podría ir Como ahí Porque No, así a lo largo Tendría que ir así Pero estoy viendo que está como Desnivel acá A ver aquí También Y por acá Así va a quedar ¡Suscríbete al canal! Ok, miren Así es como quedó De los toppers Y aquí abajo Es donde voy a poner Todos los Vasos Y Pues sí Vasos, termos Y cosas así De Camila Y pues de nosotros también Oigan pues Así es como quedó Y ya por este lado Ya me faltan menos cosas Pero estas Las voy a meter ahí A excepción de los vasitos Este Que todavía siguen ahí Mal puestos Eso sí Los voy a acomodar De este lado Pero todo lo demás Sí va a ir En esa puerta Ya Limpié La parte de adentro Yo solamente Ahorita voy a esperar A que se seque un poquito Para comenzar A meter ya Todos los trastes La parte de adentro oigan y por este lado metí la tortillera y ese plato casi no los uso así que por eso ahí los dejo y ahora ya solamente falta encontrarle lugar a todo esto muchas cosas de esas ya no sirven porque pues ya no tienen tapa o otras pues ya están rotas así que las voy a checar ¡Gracias! pues listo así quedó la verdad como ven esto un poco angostito pero en lo personal me gustó más como quedó esta parte y bueno pues ya aprovechando que ahorita andamos en esto de la limpia de la cocina pues voy a aprovechar y voy a lavar la estufa que la verdad como ven ya le hacía muchísima falta estaba bien cochinona y lo que estoy usando pues es el producto estrella que ya saben que me gusta un buen no es patrocinado bueno fuera pero os de afuera de relajo me gusta porque no huele feo saben o sea no es el típico producto que te empieza a picar la nariz o que huele muy agresivo no este huele como a naranjita entonces si tienen la oportunidad comprenlo ya para limpiar lo que fue la parte de pues el exterior de la estufa afuera de la estufa y el azulejo todo eso lo limpie con pinón cloro y agua os dice en la mezcla y con eso estuve limpiando digan pues como ven ya medio terminé de limpiar la cocina o sea ciertas cositas que había dejado para mucho tiempo como pudieran ver si está muy tirado muy cochino pero pues ya lo limpie de verdad que muchísimas gracias por ver estos vídeos junto conmigo y estarme acompañando a lo largo de ese rato se los agradezco muchísimo poco a poco ya hemos ido creciendo ya somos un poquito más en el canal de verdad que muchas gracias también he visto que ya se están animando más a comentar aquí abajito de verdad que todos los comentarios los leo y los aprecio mucho este también sus consejos me sirven y claro que sí pues yo ahorita ya voy para el local ya no voy a hacer nada más que pues ir al local y de ahí ya que den las 8 y pues ya venirme a mi casa a descansar y sí pero de verdad que muchas gracias por ver estos vídeos y nos vemos en el próximo bye